La Vuelta a la Juventud sería la séptima prueba del calendario nacional que se correría durante el presente año, en virtud que después de marzo se tuvieron que suspender por la pandemia la mayoría de las competencias. Si bien inicialmente se tenía previsto desarrollar esta prueba en septiembre, por orden de la Comisión Técnica de la Federación Colombiana de Ciclismo debió postergarse. Ajustando la preparación a las circunstancias, Sebastián León Flores será uno de los tres pedalistas que representarán al Club Ciclo San Gil en la máxima carrera nacional para la categoría Sub-23. Bueno, son muchas las expectativas ya que por cuestiones de la pandemia, la cuarentena, no podíamos haber vuelto a correr, entonces pues estamos muy emocionados y agradecidos de poder volver a competir. Esperamos dar lo mejor de nosotros, poder representar muy bien al departamento y dar lo mejor de cada uno de nosotros. Para el viaje, el equipo santandereano se han dispuesto recursos económicos del Instituto Departamental de Deportes, sin embargo, estos no alcanzarían para la logística que implica disputar cinco etapas en tierras llaneras, particularmente por los alrededores de Villavicencio. Serán seis pedalistas hormigueros los que participarán del 21 de octubre al 2 de noviembre en la Vuelta Juvenil, quienes cuentan con potencial para todo tipo de terrenos. Pero bueno, pues nosotros teníamos toda la confianza de que el Inder Santander pues iba a apoyar al 100% a los muchachos. Hoy recibí precisamente una llamada de, no sé, del presidente de la Liga, diciéndome que no, que le rebajaron el 50%. Entonces aprovecho esto para darle las gracias al señor Norberto Sierra, Norquímicos, que pone su granito de arena, e invitar al Inder San Gil, al empresario sanjileño que quiera vincularse. Entonces, pues realmente le recibimos con agrado, mire que esto es para apoyar a estos muchachos que tanto briegan, que tanto sufren, para poder ir a representar a Santander y en este caso pues a San Gil. Hacer parte del lote multicolor conformado por 200 deportistas del más alto nivel en nuestro país es dentro de una gran oportunidad para que los ruteros nuestros adquieran experiencia, ya que es el primer año en esa categoría para la mayoría de ellos. Se espera que los entrenadores de Rambo en Aura y Federico Muñoz logren acoplar de la mejor manera a los seis ciclistas que orientarán. Pues es una competencia que este año, al ser en el departamento del Meta, tiene mucho plan. Realmente las últimas dos etapas, contando que son cinco, son de montaña, terminada en alto. Entonces pues esperamos poder actuar ahí en ese momento y podernos ubicar en un buen lugar y poder hacer buen protagonismo para él. Pues esperamos poder compartir con ellos de una buena manera. No hemos compartido mucho, pero sabemos quiénes más o menos son. Hay dos que suben muy bien y otro que fue muy bueno en la contrarreloj. Esperamos lo sea en la competencia. Y nada, tratar de ayudarnos lo mejor que se pueda, acompañarnos en zonas de alimentación y ya, lograr un buen protagonismo. La competencia transitará por los municipios de Restrepo, Acacías, Guamal, Castillo, La Nueva, San Martín, Granada, Puerto López y Villavicencio. Se espera una lucha de principio a fin entre antioqueños, boyacenses, santandereanos y cundinamarqueses. ¡Gracias!